La Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangreros de Altura con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Unión Europea Fondo Europeo de Pesca les ofrece la oportunidad de conocer un nuevo pescado del pincho en nuestro mercado La Lampuga La Lampuga es un pescado altamente apreciado en países como Perú, México, Estados Unidos y Canadá, que se pesca por las flotas de estos países y también por la flota española La producción de este pescado nos invita a abrir nuevos horizontes que estimulan el crecimiento del sector pesquero español y garantiza su éxito entre los consumidores Por todo esto, nuestro objetivo es transmitir los conocimientos de este producto marino conocido por su excelente sabor y alta calidad La Lampuga es una especie migratoria que se encuentra en las aguas tropicales y subtropicales del Océano Atlántico, Pacífico e Índico y en el Mar Mediterráneo Su tasa de reproducción es elevada y su crecimiento bastante rápido pudiendo alcanzar 180 centímetros de largo y 30 kilos de peso Una de las características más llamativas de este pescado es que tiene poca espina y ésta se retira muy fácilmente, por lo que resulta muy fácil su preparación y consumo Por esta razón, la Lampuga se puede presentar en rodajas y en troncos como ocurre con otros alimentos marinos de las mismas características Sus cualidades culinarias son altamente reconocidas de entre todos los productos marinos y muy similares a las del pez espada y los túnidos, bien si cabe con un sabor más suave En las costas americanas, la Lampuga, más conocida allí como Magi Magi se ha convertido en el producto estrella en los más prestigiosos restaurantes de Miami, Hawaii, California, Ciudad de México o Nueva York Su carne blanca, rosácea y firme se adapta perfectamente a las recetas de nuestra cocina tradicional española al igual que el bonito, atún o pez espada En guisos, arroces a la plancha o al horno y gracias a su excelente sabor y fácil preparación la Lampuga promete ser uno de los productos marinos más exquisitos y al alza en su consumo tanto en el territorio español como fuera de nuestras fronteras Los artes de pesca utilizados para la captura de la Lampuga son los de palangre de superficie Se denomina palangre a un tipo de aparejo utilizado en la pesca selectiva El palambre pelágico o de superficie flota a la deriva en el mar A través de una línea madre se sostienen otras líneas en cuyos extremos penden los anzuelos con medidas que varían según la especie a extraer Por este motivo es una de las pescas más selectivas ya que dependiendo del tamaño, cebo y profundidad se pesca una u otra especie Al ser un arte de pesca en el cual el pez se captura con un anzuelo es denominado comúnmente como pescado del pincho Según la encuesta económica de pesca marítima actualmente el sector pesquero de palangre español dispone de más de 3.200 trabajadores en activo La pesca de la Lampuga es un buen ejemplo de pesca responsable que emplea artes y aparejos selectivos por lo que es respetuoso con el medio ambiente marino Nuestros buques utilizan el arte de palangre de superficie para la captura de esta sabrosa especie en las aguas del Pacífico desde 1996 pescando cantidades significativas para posteriormente comercializarse como producto congelado al igual que otras especies como pecespada, marrajo o atún El aumento de la demanda de productos marinos sigue en constante crecimiento y si el pescado fresco representa más de la mitad de los desembarcos los productos congelados son desde hace varias décadas el origen de una competitiva industria que ha revolucionado los hábitos alimenticios de los españoles y de los consumidores a nivel global El congelado es un tratamiento de conservación que produce muy escasas modificaciones en los alimentos ofreciendo una gran seguridad gracias a la velocidad de congelación y la baja temperatura inferior a los 40 grados centígrados bajo cero en su proceso de congelación y garantizando la conservación de todas sus propiedades nutricionales y organolépticas Hoy la pesca española ofrece un alimento como la lampuga y se prepara para entrar en el nuevo milenio fomentando la pesca responsable y sostenible y qué mejor para alcanzar cada uno de estos propósitos que introducir en nuestro mercado esta especie absolutamente desconocida hasta ahora en nuestro país y utilizar su potencial económico Para finalizar destacamos los puntos más importantes de este nuevo pescado de pincho en nuestro mercado El excelente sabor de la lampuga garantiza su éxito entre los consumidores tanto familiarizados con el consumo habitual de pescado como para los menos habituados La lampuga se adapta perfectamente a las recetas de nuestra cocina tradicional española Su método de conservación garantiza el mayor aporte de sus nutrientes para que llegue al consumidor final en inmejorables condiciones La lampuga, como lo son ya otras especies pescadas con palangre puede formar parte del núcleo de la riqueza pesquera española Esperamos haber servido de apoyo satisfactoriamente y para ello le ofrecemos un recetario con una selección de las recetas más apetecibles y apta para todos los gustos y edades de nuestros consumidores Con nuestras recetas les invitamos a que puedan conocer de cerca este producto de excelente sabor y alta calidad La lampuga 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 Gracias.